Sí, 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 sí Una vez más, aquí diciendo presente para la alegría de grandes y chicos Sí, señoras, sí, señores Por eso, antes de continuar, me gustaría hacer ¿Cómo ocupado? Por favor Una pequeña aclaración Ya que desde aquí estoy viendo el rostro de algunos de los presentes Sí, sí, sobre todo los que quedaron en la parte de atrás del ruedo Y por las caras me doy cuenta que en este momento muchas personas se están preguntando ¿Y estos pibes quiénes son? Estos muchachos, ¿de dónde salieron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo entraron a Florida y la Valle? Bueno, 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 buenísimo A todos aquellos voy a salvarles la duda y se los voy a decir de la siguiente manera Señoras y señores, nosotros somos el Circo Marisco Y hoy vinimos hasta aquí para brindarles No, 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 para brindarles Mejor dicho, para darles No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Para darles lo mejor de nuestro espectáculo Sí, lo mejor de nuestro show Hoy aquí todos juntos, reunidos, en familia Disfrutando de este hermoso espacio que nos alberga Para decir En este espacio donde estamos todos juntos Quiero decirles que las primeras risas, los primeros aplausos Ya nos están haciendo sentir el apoyo de todos los presentes Por eso queremos decirles también que estamos muy contentos Y aprovechar para manifestarles Manifestarles de corazón Manifestarles enérgicamente En definitiva, decirles que estamos llenos Llenos, llenos, llenos Realmente llenos De alegría